Leonel Fernández, ¿cómo es reviviendo esto? Recógete, Neto, que ese hombre es... Ese no es nada. Puede ser el apoyo de ustedes en la segunda vuelta. Ese no es nada. ¿Cuál? ¿A dónde va a haber segunda vuelta? ¿Dónde? ¿En qué país? Neto. ¿En qué país? Puede haber una segunda vuelta todavía. ¿En qué país? No hay una encuesta que... Tú me dices, mira, tú me dices, oye, en... No, porque la encuesta dan a... Al Penco. La encuesta, ¿a quién es que están dando ganador? Todas las encuestas que hacen. Pero no con el 50, Luis. Pero no con el 50. ¿Con cuándo? Con el 49, 48. ¿Y el otro, el partido de turno? El partido de turno, 38, 30... Es que no han salido las verdaderas encuestas, tú sabes, full. No, porque si... O sea, las verdaderas encuestas son las que hace el periódico hoy, la Galo, puede ser... No, no, porque si no... Si sale ganador, el partido opositor, dicen que no, que no vale. No, no, no. Puede ser quien sea. La única que vale la de ellos. No, no, porque te voy diciendo las encuestas que tengan credibilidad. Ahí está Galo. Ahí está Pención. No ha salido todavía. Ahí está Pención. Y ahí está la otra, no me acuerdo el nombre. Creo que es del Diario Libre. Greenberg, creo que. Entonces, esas tres encuestas han dado a Liovin a ver ganador. Pero, para segunda vuelta. Entonces, ahora, no se sabe, bueno, se han hecho encuestas, esas tres no han hecho encuestas. Pero, ¿cuál es segunda vuelta? Si la gente, ¿cómo tú me vas a decir a mí? Lo que hay es que... ¿Qué segunda vuelta? El señor que tiene el tercer porcentaje más cerca, que es Leonel. Leonel Fernández. Leonel Fernández. Dice que él toda la noche duerme con la oposición. Y es la realidad. Porque ya vemos gente sin vergüenza y él es uno. Néstor, ¿pero qué hay gente que creen que eso es un montaje? Eso es un montaje. Yo pienso también que debe ser un montaje. ¿Sabes por qué? Pienso yo. ¿A quién tú crees que apoyaría más? ¿Eh? ¿A quién tú crees que apoyaría más? ¿Con él? ¿Eh? No hay, no hay posibilidad, no hay una posibilidad. No hay una posibilidad. Hay posibilidad. No hay. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? Si la gente está cansada de este gobierno. Neto. No lo quiere, pero la gente, las redes están ahí, Génesis. ¿Pero qué te estoy diciendo, Neto? Es posibilidad, Leonel tiene gente. Ay, Dios mío. Aunque su esposa no lo apoya, Leonel. Si hubiese tenido gente, hubiese sido el candidato del partido de turno. ¿Cuántos votos sacó? Te estoy diciendo. Pregunto. ¿Cuántos votos sacó? ¿Cuántos votos sacó? No, dime tú, yo no sé cuándo. Más de un millón de votos. ¿Pero por qué no le ganó? En la convención. A Gonzalo Castillo. Si él ya tenía gente, escúchame. Si él hubiese tenido gente. Ok. Le hubiese ganado a Gonzalo Castillo. Pregunto. ¿Entiende? No, 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 escúchame. ¿Por qué? No fue muy cerca. Porque Gonzalo Castillo es un chiquito de alto jovo, delante del líder. Neto. No estuvo cerca de ganar. No es que estuvo cerca. No es que tú. Y esa gente no va a meter por eso ahora. No, no, no. En el parche. Tú no vas a meter. Ah, que yo te gané con gemas. No importa. Yo te gané. Nada que tú neto. Que tú estás usando gemas. En el parche. Yo te gané. Por la querella. No importa. Ahora. Cometieron un error. Entonces. No me digas ni que tú no puedes ganar así. Oye. Con el parche. ¿Pero qué es el parche? El parche. Lo que juegan ahora. La gente en la cuarentena. El parche. Entonces la gente cuando tú ganas con gemas. Entonces hay una gema que tú ves muchos videos. Y te la dan. Y yo los veo todos los videos. Y tengo muchas gemas. Y cuando me sale un doble que no me gustan los cambios. La gente. Eso es trampa. Eso no es trampa no. Porque está ahí en el juego. O dice. La sección trampa dice ahí. Flaco. Eso trajo. Los trucos de San Andrés. Neto. 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 Mira lo que pasa. Yo no sé más trucos de San Andrés. Neto. Mira lo que pasa Neto. Para la gente entienda. Un millón de personas votó por Lone. De ese millón de personas que la gente votó por Lone. Puede ser que un 60. Voten por él. Eso es un porcentaje significativo. Que pueda decir la selección ahora. Es lo que te digo. Es lo que te estoy diciendo. Ahora. ¿A quién le voy a apoyar más? ¿A Margarita o a? ¿Por qué duerme con la oposición? A la buena. Buena, buena. A la buena. Se fue. Se quedó sin gemas. Se quedó sin gemas. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo estoy de acuerdo con tu compañero. Ya nosotros estamos hartos. Oye, esta cuarentena. Estamos pagando los bonos, los bonos. Quédate en casa. Oye, la luz carísima. Ya nosotros estamos hartos de esa vaina. De estos animales. Oye, Gustavo. Lo que representa el anticristo. Esa vaina. Vamos a salir de esto. Jesús santísimo. Felicidades por el programa. Bendiciones. Gracias, gracias. No, no. Esto es increíble. El caballero ahí diciendo de todo. Bueno. Mira, yo lo que quiero aclarar algo. Mis pensajes en cuanto a Leónel Fernández. Ok. Que la esperanza de muchos dirigentes. Pero va por allá. El rey me ve su esposa. Claro. Ya. Ese era el título. Yo estaba buscando el título. Ya. Porque a Leónel no le interesa más nada que el poder. ¿Tú sabías? Ay, Dios mío. Si a Leónel no le ve interesado el poder, se queda con un ministerio a San Juan de la Maguana. Eso es lo. ¿Tú entiendes? Ya. Leónel tiene la cabeza que él tiene que ser presidente. Y Leónel perdió. Para ti, Leónel ya perdió. Aunque no tenga gema. Pero perdió. Con tu gema, jefe. Perdió. Señores. Teníamos un tercer tema, pero el tiempo no nos dio. Mira, mira. Espérate. Tenemos una entrevista ahora. Dime. Yo tengo un problema porque la mamá mía, Mayara la madura. Saludos para Mayara. Saludos para Mayara. No me la hay, mío. No, mía. Yo le pedí un minuto y le estoy revisando. Fan destacado de filo. Oye. Oye. Es lo mismo que Leónel, que Margarita. ¿Cómo va a ser? No, pues. Dice que fan destacado. Oye. Cosa que me ha dolido, mía. Mira, 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 mira. ¿Eh? Entonces, Margarita, igualita que Leónel. No, no. Igual que Leónel, que Margarita. Y luego a Margarita. Ella no ve el live. El live del pueblo, ella no lo ve. Entonces, le pedí un minuto y le revisé el teléfono. Fan destacado de filo. Oye. Un saludo a tu amigo filo. ¿Eh? Filo de los míos. Señores, nos vemos mañana. Señores, mañana tenemos una exclusiva. ¿No hay programa mañana? ¿No hay programa? ¿Qué mañana? Tú dijiste que no hay programa. No, no. Mañana hay programa, pero tenemos una exclusiva mañana. ¿Y cómo es? ¿Y después de que no hay programa? No, mañana sí. No, que la otra entrevista la pasamos para pasado mañana. Ah, ok. Creo que mañana ya se cambió porque tenemos otra exclusiva. ¿Tú sabes? Ah, ok. Nada, vamos a terminar de ver a Playmaker en una entrevista que le hice. Y si ustedes son fan de Yoda, no la vean. Señores, no vean. Bye, bye. Los que odian a Lebron, no ocurre.